Bienvenidos al show cómico más exitoso del año, el Uri Ventríloquo. El único show de ventriloquía en donde abre más la boca el ventríloquo que el muñeco. Antes de comenzar este show, quiero decirles dos cosas muy serias. Primero, a mí no me interesa el poder. Y segundo, que los integrantes de mi partido no son mis títeres. ¿Cierto, Ivancho? Cierto. A ver, Ivancho. Cuéntele al público que usted toma sus propias decisiones. Señores, yo no estoy influenciado por el presidente Uribe. Yo hago lo que me nace, yo hago lo que siento. Y eso fue lo que usted me dijo que dijera, ¿cierto? Pero, Ivancho, por favor, no le crean. En su casa manda él, en su oficina manda él, en su programa de gobierno manda él. Ay, 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 ay. Ivancho, mejor divierte al público con un chiste. Listo, hijito. Ustedes saben en qué se parecen los tarjetones para la consulta del pasado domingo y la relación entre Uribe y yo, en que los dos vienen en original y copio. Ivancho, lo voy a meter a la maleta. No, 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 presidente, yo no le embarro más. Ya con esto y con haber votado por Santos hace ocho años, cuando usted me ordenó, son suficientes embarradas. Les voy a demostrar que, de verdad, él hace lo que él quiere. A ver, Ivancho, saque el celular y llame a quien quiera. No puedo. ¿Y por qué no puede? Es que me quede sin saldo. Pero si yo le pago un plan de cinco mil minutos. Sí, pero es que Marta Lucía me dijo que le regalara un minutico. Lo voy a meter a la maleta. No, a la maleta no. No, usted siempre vive amenazando. ¿Por qué dice eso? Porque usted me dijo que si yo no pasaba la primera vuelta y no ganaba la segunda, me iba a dar tres vueltas. Se ganó la metida a la maleta, se la ganó. Qué puntería tan mala. Lo único que logré fue votar mi zapatico de marca. Seguridad, seguridad. Esos son tiros. Eso fue un atentado contra el candidato a la presidencia. Gracias. Gracias. Gracias.